Nos quedamos en el año de 1993. Tras experimentar con la tecnología de CD-ROMs sin gran éxito, Nintendo y Sega se habían dado por vencidos en este ámbito. La innovación tecnológica no paraba de avanzar y las consolas se comenzaban a quedar obsoletas. Ambas compañías sabían esto y por esa razón comenzaron a preparar y anunciar a las sucesoras de sus consolas de sobremesa de 16 bits, pero la llegada de la nueva generación de consolas aún tardaría un par de años en ocurrir. Por lo tanto, las dos grandes compañías que peleaban por el primer lugar del mercado decidieron no dar por muertas a sus consolas actuales. Sacar el máximo jugo a la Super Nintendo y a la Genesis. Ese era el objetivo de la gran N y también era el objetivo de Sega. Todo esto mientras un tercero en discordia preparaba su asalto al mundo de los videojuegos. Y así continuó la historia. Yo soy Evermed y esto es la historia de Nintendo, décimo cuarta parte. ¡Comenzamos! Sega, Nintendo y la recién entrada a la pelea Sony ya se encontraban desarrollando las plataformas que darían la batalla de la siguiente generación de videoconsolas. Mientras estas tres compañías daban los primeros detalles de sus nuevas máquinas, sabían que el lanzamiento de estas aún tardaría bastante tiempo. La generación de los 16 bits aún no terminaba, pero de igual forma, Atari con su Jaguar inauguraba la quinta generación de videojuegos. La Atari Jaguar presumía de tener 64 bits, nada más lejos de la realidad, pues la consola sí tenía 64 bits, pero gracias a la combinación de cuatro procesadores de 16 bits que hacían la suma de 64, por lo cual el programar para dicha plataforma era todo un martirio para los desarrolladores. Los pocos juegos que llegaban a salir para la Jaguar presentaban juegos con una superioridad gráfica notable, aunque bastante escasa, con respecto a las máquinas de Nintendo y Sega. Algunos gráficos poligonales y en tercera dimensión aparecieron para la máquina de Atari. El futuro de los videojuegos se encontraba en alcanzar una realidad virtual en tres dimensiones. Añadir el máximo nivel de realismo, utilizar polígonos y coquetear con la tercera dimensión. Tanto Nintendo como Sega querían experimentar con todo esto, pero ellos, más que nadie, entendían que sus próximas consolas aún estaban bastante lejos de ser lanzadas. Por lo cual, las dos compañías se fijaron la meta de alcanzar todo esto en sus plataformas de 16 bits. La forma en que ambas intentarían alcanzar dicha meta sería bastante distinta. La primera en dar el gran golpe a la mesa fue Nintendo en el año de 1993. Nintendo se asoció con una compañía de nombre Argonaut Games, un pequeño estudio de videojuegos establecido en el Reino Unido. Dicho estudio había sido de las primeras empresas que había desarrollado juegos en un primitivo 3D. Argonaut Games fue fundado en el año de 1981 por Jeremy San a sus cortos 16 años de edad. Jeremy, junto con Argonaut, lanzó juegos con relativo éxito como Skyline Attack para la Commodore 64. Y un año después del lanzamiento de dicho juego, en el año de 1986 lanzarían Star Glider para la Atari ST. Esta sería la primera incursión de la compañía en el mundo de la tercera dimensión. Aunque en realidad era un juego vectorial, éste daba la sensación de que podías manejar una nave espacial en un entorno en 3D. Y esto fue todo un éxito. Dos años después, Argonaut Games lanzaría Star Glider 2, en donde el apartado gráfico mejoraba de forma espectacular, pues esta vez el juego utilizaba polígonos coloreados en lugar de simples vectores. La compañía continuó lanzando juegos con regularidad, pero un juego que cambió por completo. La historia de la compañía sería un juego de nombre X lanzado para la Game Boy en el año de 1992. X rescataba la esencia del primer Star Glider, en donde con simples gráficos vectoriales, utilizando los escasos 4 colores de la Game Boy, pudieron crear un juego que daba una sensación de tridimensionalidad jamás antes vista. Todo esto en la pequeña de Nintendo, lo cual lo convirtió en el primer juego 3D para una consola portátil. El único problema con este juego fue que el juego no era un lanzamiento oficial de Nintendo. Argonaut Games no sólo había realizado el primer juego en tres dimensiones para la Game Boy, sino también había sido la primer compañía en lograr saltar el bloqueo que la Game Boy tenía para evitar la reproducción de cartuchos no autorizados por Nintendo. Pero esto no fue una casualidad, esto fue un plan fríamente calculado por Jess San, el fundador de Argonaut, quien hizo esto para atraer la atención de la gran N. Totalmente confiado, Jess acudió al CES de ese año, con la firme intención de mostrarles el juego a la gente de Nintendo. Jess encontró a Don James, quien en ese entonces fungía como vicepresidente de Nintendo of America y le mostró en su Game Boy el juego que había creado. Don James quedó sorprendido tanto por la calidad gráfica del título, como también por la gran hazaña que habían logrado al saltar el bloqueo de la Game Boy. Inmediatamente se mostró interesado por los servicios de Argonaut Games y a las pocas semanas, el pequeño grupo de desarrolladores que conformaban la pequeña empresa británica, se encontraban volando hasta Tokio, donde se reunirían con Hiroshi Yamauchi. Hiroshi Yamauchi estaba bastante interesado en la tecnología 3D de Argonaut y a causa de esto, X no solo terminaría siendo un juego oficial de Nintendo, también terminaría siendo un juego colaborativo entre Argonaut y Nintendo. Luego del lanzamiento de X, Nintendo se mostró interesado en el juego de Star Glider. Argonaut ya había realizado un port de dicho juego para la NES, aunque nunca pasó de una demo técnica. Tomando dicha demo técnica como base, comenzaron a realizar una versión de Star Glider para la Super Nintendo. Sin embargo, el resultado final del juego no los convenció del todo. El juego era, para su gusto, bastante limitado y lento. Fue por eso que Argonaut se dio a la tarea de crear un chip de apoyo que se incluía dentro del cartucho y permitía mover polígonos y acelerar los cálculos del motor gráfico utilizado en el juego. Volvemos a 1993. En este año, Argonaut presenta el chip a la gente de Nintendo bajo el nombre de Mathematical Argonaut Rotation and Input-Output o Mario por sus siglas en inglés. Los directivos de la Gran M quedaron asombrados con la calidad gráfica desplegada por aquel chip que fungía como coprocesador de apoyo al chip principal de la Super Nintendo. Finalmente, el chip Mario se rebautizó como Chip Super FX y al desarrollo de Star Glider se unió el ya en ese entonces consagrado como gran genio de la industria Shigeru Miyamoto, quien con su ayuda transformó al juego en lo que hoy conocemos como Star Fox o como en Europa lo llaman Star Wing. La colaboración entre Argonaut y Nintendo habían dado sus frutos. Gracias a este chip creado por Argonaut se lanzaron juegos con una gran calidad gráfica como Stunrise FX, Vortex y para la actualización del chip denominada Super FX2 se lanzaron Doom, Yoshi's Island y Winter Gold. Nintendo había entrado con su Super Nintendo al mundo de los polígonos y las tres dimensiones, pero la necesidad de un nuevo equipo se hacía cada vez más patente, por lo que el equipo de desarrollo de hardware ya se encontraba manos a la obra con la gente de Silicon Graphics, realizando la sucesora de la Super Nintendo. La relación entre Nintendo y Silicon Graphics no pudo haberse dado si no fuera gracias a quien, en ese momento, se convertiría en el brazo derecho de Nintendo. RAIL RAILWARE era una compañía desarrolladora de videojuegos, también formada en el Reino Unido, fundada por los hermanos Chris y Tim Stamper. Su primer videojuego de éxito en una consola de Nintendo, fue reconocido Battletoads. Gracias al gran éxito de Battletoads y con las grandes ganancias obtenidas por las ventas de dicho juego, los hermanos Stamper decidieron comprar unas costosas estaciones de trabajo de Silicon Graphics, lo cual convirtió a RAIL en la compañía con la tecnología en gráficos tridimensionales más avanzada del Reino Unido. Por este motivo, RAILWARE comenzó a tener algo de reconocimiento a nivel mundial. Cuenta la leyenda que RAIL mostró a los ejecutivos de Nintendo, una demo técnica de lo que podían hacer con sus gráficos pre-renderizados de Silicon Graphics en la Super Nintendo, y que al acabar dicha demostración, la gente de la gran N, asombrada, buscó por toda la sala algún ordenador personal, pensando en que RAIL había hecho algún tipo de trampa. No podían creer que la Super Nintendo que ellos habían construido, pudiera reproducir dichas imágenes. Tras confirmar que RAIL no había mentido, Nintendo compró el 49% de la empresa, y les dio carta libre para que pudieran desarrollar un videojuego sobre cualquier personaje de Nintendo. Los hermanos Stamper eligieron al, en ese entonces, ya olvidado Donkey Kong, y así lanzaron en el año de 1994, Donkey Kong Country, el primer juego con gráficos pre-renderizados de la Super Nintendo, el cual fue un total éxito. La estrategia de Nintendo parecía haber funcionado, se unió con gente que sabía del tema, les dio armas para poder potenciar sus conocimientos, y a cambio, obtuvieron una calidad gráfica poco antes vista. Gráficos poligonales, pre-renderizados, y todo esto dentro de los mismos cartuchos de la pequeña consola de 16 bits, que de a poco agotaba su tiempo de vida. Pero en el otro lado de la moneda, se encontraba Sega. La estrategia de la gigante azul, fue bastante distinta a la de Nintendo. Sega apostó por crear aparatos aparte, que ayudarían a duplicar el poder de su Genesis, mientras también desarrollaba la consola que sustituiría a la Mega Drive. Las ideas y proyectos de Sega tomaron el nombre clave de planetas. Project Jupiter, Project Neptune, Project Saturn y Project Mars fueron algunos de esos proyectos. El que hoy nos ocupa, tomó el nombre de Project Mars. Al inicio, Project Mars era solamente una Sega Genesis con un procesador de 32 bits y con una paleta de colores aumentada. Cuando se presentó dicho sistema a los directivos de Sega Japón y Sega América, antes del CES de invierno de 1994, celebrado en enero de ese año, el aparato causó gran escepticismo. Después de dicha reunión, la gente de Sega decidió continuar con el desarrollo de Project Mars, el cual correría a cargo de Sega América, mientras que Sega Japón iniciaría el desarrollo de Sega Saturn, un desarrollo que la gente de la división americana de Sega desconocía totalmente. La gente de Sega of America decidió convertir su consola Project Mars en un añadido para la Genesis, la cual la dotaría del procesador de 32 bits de la misma, un procesador que ya había utilizado la gente de Sega en el chip SVP, un chip similar al FX que daba mejora gráfica a los juegos de la Mega Drive, aunque su desarrollo era bastante elevado de precio, y solo Virtual Rising lo utilizó. Mars al final, se convirtió en un upgrade para la Mega Drive, el cual fue bautizado con el nombre de 32X. Pocos meses después de la presentación del Project Mars, Sega América presentó en la CES de verano de 1994, el 32X, acompañados de algunos videos de los juegos en desarrollo. Fue así que en el mes de noviembre de 1994, el 32X salió al mercado sin ningún juego de lanzamiento. Tardaron unos cuantos días para que los primeros juegos para la 32X se lanzaran. Doom, Star Wars Arcade, Virtual Rising Deluxe y un puñado más de juegos fueron los primeros juegos lanzados para el 32X. A un precio de 160 dólares de la época y con una agresiva campaña de publicidad, el 32X pudo venderse de una manera aceptable durante las fiestas decembrinas de aquel año. El futuro del 32X era prometedor, pero durante el CES de invierno, celebrado en el año de 1995, la historia cambiaría cuando Sony y Sega presentaron los prototipos finales de sus próximas consolas. El anuncio de la nueva generación de plataformas atrajo la atención de todo el público, y la 32X quedó totalmente olvidada en las sombras. Estamos en el año de 1995, y mientras Nintendo y Sega luchaban con su chip FX y su 32X, la nueva generación de consolas ya había comenzado, y el desarrollo de las sucesoras de Nintendo, Sega y la nueva consola de Sony no había parado ni un instante. En 1993, Sony anunciaba con voz muy platillo su PlayStation, mientras Sega Japón se encontraba ajustando los detalles de su Project Saturn, todo esto mientras Nintendo anunciaba al mundo su nueva consola de sobremesa, en colaboración con Silicon Graphics, y también preparaba el lanzamiento del nuevo invento de Gunpei Yokoi. La generación de los 16 bits había concluido, y el ganador de la generación de los 16 bits es... ¡Todos nosotros! Ya que gracias a la constante competencia entre Nintendo y Sega, pudimos disfrutar de un sinnúmero de joyas, que incluso a día de hoy hacen que se considere a la cuarta generación de consolas como la mejor generación de la historia de los videojuegos. Pero la realidad virtual, los 32 y los 64 bits, llegarán en la próxima entrega. Yo soy Evermed, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!